Hola gente linda, ¿cómo están? Les voy a poner los anteojos oscuros porque me molesta bastante el reflejo de las luces que uso para editar los videos. Pero bueno, no les vine a hablar de eso. Les vine a hablar de la película que vi y les quiero comentar y les quiero recomendar. Esta película en inglés se llama You Belong to Me. Es una película que tiene una característica. Si te gusta el suspenso, lo tenés. Si te gusta el misterio, también lo tenés. Si te gusta un guión original, también lo tenés. En resumidas cuentas, es una película que te va a entretener. Te voy a dar un pequeño panorama porque no te puedo decir mucho sobre la película, aunque es mejor que la veas. Pero acá hay un tal Phillips. Este señor Phillips es un psiquiatra y uno de sus pacientes, que parecía que estaba recuperado o recuperada. Bueno, parece que no lo estaba porque después de un tiempo terminó suicidándose. Esto fue para el doctor, para el psiquiatra, bueno, un golpe bastante fuerte. A ningún médico le gusta que un paciente termine de esa manera. Sobre todo cuando se trata de un psiquiatra, porque ahí de alguna manera siente como que su tarea ha fracasado. Entonces, este psiquiatra, Phillips, tiene una esposa, una hija de la señorita, una vida muy acomodada. Y hay un personaje que es el hermano de la víctima, que no está aparentemente muy convencido de que el psiquiatra no tuvo, en una palabra muy simple, él se acerca a la familia y hasta ahí te cuento. Todo lo demás es todo lo que pasa en la película, realmente muy entretenida. Y recomiendo que veas en la descripción del video, que te voy a dejar una vez más el enlace para poder descargar la película. También te recuerdo de que tenemos una comunidad, GCU, gente como uno. Te quiero invitar, si no lo estás, que te suscribas. No es obligatorio, pero vas a tener la ventaja que si tocas la campanita cuando te suscribís, vas a recibir notificaciones. De cada material que yo voy subiendo al canal. Eso es como para que no te pierdas nada. Así que si te gustó este comentario, y espero que también te guste la película, y si te gusta la película, que la comentes, que me hagas un pequeño, o que pongas las manitos para arriba, también es bueno. Así que espero verte en un próximo video, y que estés bien. Hasta pronto. Chao. 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 Gracias.